Vamos a hablar del sistema terremotario. Y este va a constituir la superficie de los animales, puede ser su piel o su integumento, y son componentes de origen ectodérmico y mesodérmico. Envertebrados, pues va a constituir lo que son las plumas, el pelo, las escamas, la cornamenta, las uñas también, y van a tener glándulas sudoríparas, mucosas y sebáceas, y los invertebrados, estructuras como cigios o flagelos para desplazamir. Las funciones de la piel, pues protección contra las bacterias, también contra los rayos UVN debido a la melanina, va a evitar la deshidratación y la desecación, la absorción de nutrientes y la excreción de sustancias de desecho, va a regular la temperatura, a ayudar a la comunicación, a la metabolización de grasas, y a la reproducción, o cortejo, como en el caso, por ejemplo, de los pelunos teres. Y la epidermis, bueno, se va a dividir en tres gafas, que va a ser la epidermis, la dermis y la hipodermis. En el caso de la epidermis va a ser epitelio plano, estratificado, creatinizado en los vertebrados, y en otros organismos pueden encontrarse simple, y pues es la parte más superficial, y se va a constituir por queratinocitos, o células no dendríticas, y células dendríticas. Los queratinocitos van a, se pueden dividir en lo que son capa córnea, lúcida, granulosa, espinosa y basal, y ahorita vamos a ver cada uno, y las dendríticas, melanocitos, células de la queja, y células, otras células indeterminadas. Los melanocitos, bueno, los melanóforos van a ser células pigmentadas, también se llaman células claras o de mazón, y pues son los que van a dar los pigmentos. Se observa a nivel de la capa basal, como células de citoplasma claro, y un núcleo pequeño y oscuro. Bueno, como ya vimos, van a estar lo que hacen en el estrato basal, y también los folículos pilosos. La tirosina se va a compartir en gránulos de melanina, y cada melanocito va a tener proyecciones dendríticas, que van a permitir paso de la melanina a los otros queraminitos basales, que son todos estos. Estos de acá son melanosomas, que van a contener melanocitos. Y en el estrato córneo ya la melanina desaparece porque se elisa la célula. Y bueno, otras células, como lo son las células de Merkel, son mecanoreceptoras y ayudan a la secreción neuroendorfina. También están en la capa basal del epidermis, y van a ser muy abundantes en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. Yo había leído que se caracterizaban por un citoplasma claro y núcleo lobulado, pero pues no es verdaderamente visible o distinguible, y va a tener un nervio mielinizado asociado, que se ve por allá. Bueno, empezando con las capas de la piel, está el estrato spinoso, que es este, bueno, junto con el estrato basal también se les conoce como estrato germinativo. Está formado, es el que tiene más que creatinositos en toda la capa. Y este, tiene células abundantes en ADN, y también está conformado por las células de Langerhans, que estas son parte del sistema inmunológico. Este, bueno, este, K-keratinositos, son células que tienen un aspecto poliédrico o ligeramente aplanadas en algunos casos, dependiendo de la parte en la que se encuentren. Este, tienen, son euseinófilos, y tienen uno o dos nucleolos, como se pueden ver aquí. Este, tienen, están unidos por desozomas, que son unas prolongaciones celulares que es lo que le da el nombre al estrato espinoso. Son estas prolongaciones que precisamente parecen como si fueran espinos. Y las células de Langerhans, este, son células dendríticas, este, son de, provienen de la médula ósea. Y son los que se encargan de, por lo menos, una red de antígenos para atrapar antígenos, perdón. Esta es una. Y, bueno, en la imagen creo que ya sonamos hasta esta. Después está el estrato granuloso, que son, está conformado por células oxiformes. Tienen gránulos de grato y alina, desde ahí lo que viene su nombre. Y, este, y también unos cuerpos laminares lipídicos, son relativamente delgados. Este, los brángulos no están rodeados de una membrana. Y los cuerpos, este, laminares son los que se encargan del proceso de descalmación y ponen una carpa de permeabilidad. Después está el estrato lúcido, que es una capa de transición. Sus células son, este, enplanadas. Y no se ve, bueno, se ve más, este, es más visible en un, en piel gruesa. Y, este, se encuentran en donde hay un, zonas de rozamiento como las palmas de los pies, digo, de las manos, o, bueno, sí, las palmas de los pies. Y, por último, está el estrato córneo, que es donde ya se encuentran las células, este, muertas, se llaman las inúcleo, que es, este, Tienen espacios intersegulares llenos de lípidos. Y está, el grosor depende de, de cuanto más caer a tinocitos ahí se produzcan. También, este, tienen una, un proceso de descalmación de, aproximadamente, en humanos de un mes, que se van renovando. Ah, bueno, esto es una imagen extra donde se venden como a las estructuras, pero ahorita se van a, así. Bueno, a continuación, al siguiente, nos encontramos con la dermis. Actual es un compuesto por tejido conjuntivo, el cual su, su, vaya, función es mantener su sistema mecánico y resistencia y espeso a la piel. Esta dermis, vaya, tiene un origen mesotérmico. Bueno, existen unas uniones llamadas dermoepidérmicas, las cuales se encargan de mantener unidas ambas capas, la capa, este, del epidermo, epidermis, perdón, y la capa del dermis. Son a partir de uniones adherentes, las cuales mantienen la morfología de estas dos capas, de tejido, de tejido epitelial y tejido conjuntivo, en el cual el tejido conjuntivo, ya que está, de este está formado, la dermis. Y, pues, son los principales tipos de adiciones, las adiciones focales y las enidefosomas, que en resumen se encargan de unir el sitio esqueleto a las membranas basadas. En este esquema, pues, simplemente sería, en Microsoft no se me puede aparecer tanto, ya que son pequeñas, este, uniones, pero en cierta todo el contorno entre la dermis y la dermis. Bueno, es muy fácil de identificar la dermis, ya que podemos observar estas, como que estas de aquí, se alcanza a ver un poco más de sección a filo, y son, vaya, tejido conjuntivo. Como les decía, la dermis se divide en dos principales capas, la dermis papilar, en el cual se encuentra justo después de la epidermis, y en el cual, vaya, este, está formado por tejido conjuntivo de tipo 1 y tipo 2, y es muy bien. Se dice que el patrón de estas crestas dérmicas son las cuales se encargan de dictar cuáles serían nuestras, papilas, digo, huellas lapilares. A su vez, de aquí para abajo, es algo como bastante interesante, de que es donde se suelen, las agujas de los tatuajes llegan hasta esta zona, ya que es un área más estable para la tinta, y, a diferencia de la epidermis, pues tiene menos recambio de células. Más abajo, la siguiente capa, la dermis reticular, la cual es después de las crestas, y todo el resto será parte de esta capa. Al igual, es colágeno común, y se dice que tiene este tipo de celeste. En ellos, podemos encontrar, en el área dermis podemos encontrar estructuras como el folículo piloso, el cual tenemos, por ejemplo, este tipo por la varilla. Este continúa unas células madres responsables de la difrensión de células para poder continuar construyendo piel, pelo, sobre las pilas térmicas. Después, hay tres tipos de glándulas dentro de la dermis. La primera son las glándulas sebáceas. Esta tiene un tipo de secreción holócrino. No sé si recuerden cuando vimos el tema de glándulas, o algo que no significaba que las células morían y se iban con todo el continente de estos glándulas, hacia el medio. Estas se encargan de mantener, recubriendo al pelo y al pie, y de alguna forma lo mantienen hidratado. ¿Sí? ¿Miente? Bueno, regresamos. Bueno, en esta imagen tenemos las glándulas sebáceas, solo para que las vean claro. Siguiente. Las siguientes dos son glándulas sudoríparas. Hay tanto apócrinas como merócrinas. Ecrinas y merócrinas son sinónimos. Las glándulas apócrinas están relacionadas con el folículo filoso. Y estas son a partir de, como es su nombre, de tipo de secreción apócrina. En esto se va un tanto de citoplasma al medio. También las glándulas apócrinas son las encargadas de permitir la atracción sexual entre organismos, según menciona la literatura. ¿Da otro clic? Aquí tenemos un sub de la célula apócrina, la letra APEC. Vemos una luz más grande en el centro, y es un poco menos eucinófico, es más, es eucinófico la comparación de las glándulas sudoríparas merócrinas, las cuales estas no están relacionadas al folículo filoso, y estas simplemente se encargan de recorrer la temperatura. Este es un tipo de secreción merócrina, así que significa que solo sueltan los solutos al medio. Es por eso que cuando sudamos sentimos esas especies salidas, son solutos. Siguiente. Y por último, si seguimos bajando dentro de este tema, nos encontraremos con la hipodermis, la cual se caracteriza por presentar, pues, gran cantidad de tejido adiposo, y en él se suele encontrar comúnmente las glándulas sudoríparas apócrinas, así como folículos filosos. Bueno, será todo por nuestra parte. Bueno, otra imagen. ¡Buenos días!